El nacimiento de su primogénito lo esperaban con alegría, sin embargo jamás imaginaron la tragedia que opacaría sus vidas. 24 de octubre, caso universitaria del libro, 6 de la tarde. 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México. Era un día como cualquiera, Emilia se había levantado muy temprano a correr en el parque Lincoln en la distinguida y arbolada zona de Polanco en la Ciudad de México. Disfrutaba observar el amanecer y el olor del café de los restaurantes cercanos. Sabía que ese día debía apresurarse puesto que iniciaría las grabaciones de un comercial para una marca de cosméticos. Al término de la grabación advirtió que Clara, su asistente, le había estado llamando con mucha insistencia, por lo que de inmediato la contactó y sin siquiera recibir un saludo de buenos días, Clara le dijo Emilia, debes mucho dinero a Hacienda. Esta es una de las 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México que están plasmadas en este libro que está padrísimo, del que les vamos a platicar, porque hoy toca a nosotros Luis Fernando Valderas Espinosa. Él es director general de quejas y reclamaciones de impuestos federales de PRODECOM. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y por estar aquí en tu programa. Primero que nada, ¿qué es PRODECOM? Es Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nosotros nos encargamos de defender a todos los pagadores de impuestos respecto de cualquier actuación que tengan con autoridades fiscales en el ámbito federal. ¿Y de quién dependen ustedes? Somos un organismo descentralizado, realmente no se depende de ninguna dependencia, no dependemos de Hacienda, que esa es una pregunta que se tiene. La titular del organismo es la procuradora Diana Bernal y ella su nombramiento se lo otorga el Senado. Es de una terna que propone el presidente de la República, se lo otorga el Senado y es un nombramiento que tiene una duración de determinado tiempo. Son cuatro años y nada más tiene derecho a una reelección más por otros cuatro años. Entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Tener cierta, bueno, más bien tener autonomía total y facilidad para poder actuar y defender a los contribuyentes ante actos de autoridades fiscales. Ok, o sea, esto quiere decir que si yo tengo dudas de cómo me llegó, digamos, el requerimiento de Hacienda, que no sé cómo hacer las cosas, ¿ustedes me ayudan? Exactamente y totalmente gratuito. Para nosotros, o sea, nosotros tenemos y buscamos atender a los contribuyentes desde una simple duda de que les llega a lo mejor un correo electrónico que dice SAT y no saben si efectivamente puede hacer del SAT o si no o si tienen que cumplir alguna obligación o no, hasta cuestiones más complejas como algunas liquidaciones que les digan, facultades de comprobación, cancelación de algún sello digital, inmovilización de cuentas bancarias. Es decir, cualquier actuación que un contribuyente tenga o sufra respecto de algún acto de alguna autoridad fiscal, nosotros lo podemos apoyar. Sea el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el Infonavit, incluso las autoridades de los estados, cuando actúan al margen de un convenio de colaboración, nosotros podemos apoyarlos. Ok, ¿y cómo se hace? ¿Hay que hablar? ¿Hay que pedir una cita? ¿Llegó directamente? Pues lo que gusta, mira, realmente por correo electrónico hemos tenido mucho contacto, incluso por Twitter, por WhatsApp, luego nos han llegado ciertas dudas y nosotros los contactamos en nuestro portal de internet, www.prodecom.gov.mx, ahí los podemos atender con todo gusto. Por teléfono, como tú comentas, tienes una duda, hablas por teléfono sin necesidad de acudir y ahí directamente te podemos atender, asesorar e incluso remitirte al área que está a mi cargo de quejas y reclamaciones, en caso de que se requiera levantar ese procedimiento para poder apoyar, ¿no? Y yo realmente lo que buscamos y es una instrucción que nos da la Procuradora es tener la cercanía con la gente, es decir, no tenemos que hacer que la gente acuda formalmente a nuestras oficinas, presentar escritos laboriosos, ¿no? Realmente es, así como estoy hablando contigo, tú me cuentas el problema y pues nosotros que somos los expertos somos los que te vamos a decir qué servicios te podemos ofrecer y de qué manera te vamos a apoyar en cada uno de los servicios. Pues está padrísimo, el otro día me dio una vueltita por ahí por Prodecon y pues entras y hay como módulos de atención, entonces en caso de que quieras ir personalmente, pues ya llegas directamente y dices, oye, es que fíjate que tengo miedo, ¿no? Exacto. Porque no presenté la declaración del 2015, sí la del 2016, sí la del 2015, pero la del 2015 no, y entonces ayudan. Exactamente, sí, ahí ayudamos de manera gratuita, incluso si a lo mejor derivado de esa omisión hay algún requerimiento, alguna cuestión, algún acto de autoridad, nosotros podemos asesorar para darle atención a ese requerimiento y cuál es la gran ventaja que yo veo ahí en Prodecon. Tú vas y hablas con un asesor, una persona capacitada que es la que te va a atender, si te tiene que remitir a otra área, igual te va a presentar al asesor que lo vas a atender y ya tú vas a tener contacto directo con la persona que te está atendiendo. Cuando tú tengas una duda le puedes hablar, la puedes contactar, somos unos asesores de cabeceras, se puede decir, en materia física. A ver, la verdad es que está increíble porque generalmente todo lo relacionado con Hacienda y el pagar impuestos causa, sí, algún tipo de malestar, ¿no? O sea, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿para qué nos hacemos, no? Hay que pagarlos, pero no nos gusta. Esto, pero esencialmente nos da miedo, o sea, siempre tenemos como una especie de angustia de que algo esté mal y te vayan a agarrar, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero que uno entiende en Prodecon es que no es así, ¿no? Exacto. Y que hay quien te auxilie y hay quien te oriente y hasta te diga, ahora sí que te lleve de la mano y te diga cómo se hacen las cosas. Exactamente. Sí, es la idea. Y hay muchos problemas en los que se ve enfrentado un contribuyente, un ciudadano, pagador de impuestos. Hemos tenido asuntos que de repente, sin saber, les inmovilizan la cuenta bancaria. No saben qué hacer, no saben ni siquiera qué autoridad les inmovilizó la cuenta. Acuden con nosotros para que nosotros, dentro del procedimiento de queja, podamos llevar la investigación y podamos conocer qué autoridad efectuó esa inmovilización a lo mejor y el motivo por el cual lo hizo. O, ahorita, tú conoces que respecto de la facturación que ahora todos los negocios llevan, necesitan un certificado de sello digital, que le llaman que es un sello digital. Muchas veces cuando ese sello se lo cancelan, igual pueden acudir con nosotros y es una gran ventaja porque de manera rápida, en 72 horas, ya tenemos la información de la autoridad en la que nos dice, de manera fundada y motivada, las razones por las cuales se efectúa a lo mejor esa cancelación de sello. Y eso nos permite ayudar al contribuyente, ya sea o para que se regularice, conociendo en caso de que tenga alguna cuestión mal o en caso de que el contribuyente esté en lo cierto, tenga razón respecto de su actuación, pues podamos corregir el error que la autoridad llevó a cabo para efectos de la cancelación y la restauración. Bueno, buenísimo. Ahora, hay una pequeña confusión, pues ya de una vez aprovechamos para preguntarle, ¿no? Vas y compras algo y a la hora que vas a hacer la factura te dicen que qué le ponen, vamos a suponer que si fuiste al dentista te dicen, ¿qué le ponemos? ¿Le ponemos servicios médicos o lo dejamos pendiente? ¿Tiene un nombre especial? Sí, eso puede ser otros, no específico. Entonces, hay que saber qué es lo que ponemos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hice tres o cuatro facturas que ya no me sirvieron porque no le especifique para qué era. Para qué era. Sí, fíjate que ahorita con el nuevo sistema de facturación electrónica y las nuevas versiones que se están utilizando, sí es muy importante ese requisito. ¿Por qué? Porque lo que ahora buscan los sistemas electrónicos y que van adheridos con la facturación es que ya el sistema automáticamente, de cierta forma, clasifique las facturas conforme a la clasificación que tú le redactaste ahí. Y eso permite que el sistema del SAT, al momento de que, por eso como ya son todas las facturas electrónicas, pueda identificar ese tipo de factura. O sea, pasa mucho con gastos médicos. Si tú vas al doctor y pides una factura y te ponen servicios de gastos médicos, dentales, hospitalarios, y le ponen ese concepto, facilita, porque al momento de que un asalariado, por ejemplo, a la cual le prestaron ese servicio, pagó el asalariado con cheque o con tarjeta de crédito débito, y le expiden su factura y le ponen esa clasificación, cuando él ya quiere presentar su declaración, ya va a ver reflejada esa factura que le expidieron a él en su cuenta. Incluso el sistema ya de manera automática la va a tener considerada como una deducción autorizada. Entonces, esos conceptos son muy importantes porque ayudan a simplificar al momento de presentar la declaración, respecto de qué tipo de gasto es necesario. Cuando le ponen otros gastos, pues no se clasifica en ese rubro. Entonces, se tendría que modificar el complemento para que de esa manera se pudiera corregir y subsanar esa situación. Nosotros en eso podemos apoyar. Hay muchas empresas que llaman, marcan a lo mejor y dicen, oye, ¿cómo tengo que realizar esta cuestión? ¿Qué tengo que ponerle ahí? Entonces, nosotros atendiendo a lo que nos comentan de la actividad que realizan o lo que venden, ya les podemos asesorar un poco respecto a esas clasificaciones. Respecto a esas dudas e incluso respecto a cuestiones de, oye, veo que me aparecen facturas a mi nombre y yo no realicé esos gastos, por ejemplo. Ahí nosotros, vía procedimiento de queja, podemos llevar la aclaración con los negocios que expidieron esas facturas para que en su caso las cancelen o aclaren. Es que lo que está padrísimo es ahora, gracias a toda esta tecnología, ¿no? Pum, te aparece todo ahí, te aparece cuánto ganaste, si te hicieron una factura, ¿no? De cuánto fue, es ya increíble, o sea, digamos que te están facilitando el trabajo a ti y a tu contador, ¿no? Sí, y es un trabajo, se puede decir, que las que participan todos, tanto participa el contribuyente como la persona que presta los servicios por la expedición de la factura, ¿no? Como tal, y eso genera también muchos problemas, muchas dudas, y para eso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente los puede apoyar, insisto, de manera gratuita en todos los servicios que prestamos. Padrísimo. Ahora, ¿se inventaron este libro que me encantó? Porque son efectivamente 101 historias que son reales, o sea, todo tipo de historias, hay desde artistas, ¿no? Hasta, no sé, doctores, amas de casa, donde te dicen, me pasó esto y fui a la Prodecon y me ayudaron a resolverlo, y no había mayor problema, ¿no? Sí, y fíjate, el libro nació a raíz, generalmente con la Procuradora, en los acuerdos que tenemos, contamos diversos asuntos respecto a los cuales se ha logrado la solución a los mismos por el apoyo también de las autoridades fiscales. Y cuando le contábamos a la Procuradora nos decía, es que, ¿cómo puede ser? Porque como atendemos a las personas cara a cara, nos cuentan esas personas la problemática, los conocemos, sabemos de cierta forma lo que están viviendo, y lo que quisimos con este libro es tratar de transmitir lo que ellos muchas veces nos transmiten respecto a la preocupación que tienen con sus problemas fiscales, y a su vez también la forma en la que se lograron solucionar con el apoyo de las autoridades fiscales, y de ahí fue que nació la idea de este libro. De manera lúdica, en forma de cuento corto, se narran historias reales. Además está muy bien escrito, está muy padre. Y mira, la verdad, apoyamos para la redacción de este libro colaboradores de la Procuraduría, fuimos cerca de 25 colaboradores. O sea, no le encargaron el libro a alguien más, a un que se llaman escritor fantasma, por ejemplo. Exacto. No, 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 fueron cerca de 25 colaboradores, colaboraron cerca de 10 historias, acumulamos como 167 historias, de ahí seleccionamos estas 101 historias, en un tiempo de dos semanas. Realmente, pues ya conocíamos las historias, las tratamos, las atendimos, las resolvimos, cada uno de nosotros, y las historias que más nos llamaron la atención, que vimos la preocupación de la gente y cómo las pudimos ayudar, fueron las que más escogimos. La Procuradora nos dio como un ejemplo de una historia que ella redactó, La Casa Rematada es el cuento que ella redactó, y a partir de ahí fue como la guía para nosotros tratar de hacer ese mismo tipo de enfoque. Y ahí vas a encontrar historias desde una niña, la niña arquera, de 12 años de edad, hasta una persona del último cuento, El Pozo Olvidado, de 93 años de edad, y que son edades reales. Lo que está muy padre es darse cuenta que hay un organismo que nos puede ayudar a quitarnos el gran miedo que representa el tema de impuestos y hacienda. Y ahorita alguien me decía, pero ¿por qué te da miedo? Y yo, a ver, porque de entrada, ¿se acuerdan ustedes aquella campaña de Dolores y Lolita? En el momento en el que te están diciendo, ahí viene Lolita, ahí viene Lolita, viene por ti, es Dolores, ¿no? Qué miedo, ponte al tiro con tus impuestos y todo, pues ya te pusieron en un estado de paranoia y de pánico, ¿no? Claro. Y aparte, a nadie le gusta perder su patrimonio. Cuesta mucho trabajo el poder lograr ciertos recursos, cierto patrimonio, para que a lo mejor por algún error, a lo mejor y sin quererse tenga, logres tener una pérdida. Es que es tan fácil como cuántas veces no hemos sabido que el contador hizo mal las cosas o algo por el estilo. Entonces, si tienes miedo, si no estás seguro, si estás desconfiado, acércate con ellos. Es Prodecon. Y yo le agradezco mucho a Luis Fernando Valderas Espinosa, director general de quejas y reclamaciones de impuestos federales de la Procuraduría, justamente que haya venido este día. Muchas gracias y muchas felicidades por este libro. Mil gracias, gracias. Y al contrario, estamos a las órdenes, Pilar. Continuamos con más. Un gusto. Más que más. Gracias. Gracias.